Es la Orquesta Internacional Idéntica Idéntica de Chepenba Batiendo muchos escenarios para hacerte bailar Idéntica, idéntica Después de haber entregado mi amor Me has alejado dejando una pena Después de haber entregado mi amor Me has alejado dejando una pena Pobrecito de mi corazón No comprende que tú no eras buena Pobrecito de mi corazón No comprende que tú no eras buena Pobre corazón Solo lo dejaste Sin una ilusión Tú lo abandonaste Ay pobre corazón Solo lo dejaste Sin una ilusión Tú lo abandonaste Idéntica Su espíritu Está estremeciendo A todo el Perú y el mundo Idéntica, idéntica Como ha quedado mi corazón A saber que tú lo traicionaste Como ha quedado mi corazón A saber que tú lo traicionaste Que no comprende que tú no comprenda Que no comprenda por qué tu intención Si no por otro que lo abandonaste Que no comprenda por qué tu intención Si no por otro que lo abandonaste Ay pobre corazón Ay pobre corazón Solo lo dejaste Sin una ilusión Tú lo abandonaste Tú lo abandonaste Es la orquesta internacional Idéntica Idéntica de Chevenba Batiendo muchos escenarios Para hacerte bailar Ay pobre corazón Ay pobre corazón Solo lo dejaste Sin una ilusión Tú lo abandonaste Ay pobre corazón Solo lo dejaste Sin una ilusión Tú lo abandonaste Es la orquesta internacional Idéntica Idéntica de Chevenba Arriba L L Sip